Esta presentación será sobre mi hermana mayor, Michaloposganco. Cuando mi hermana era más joven, quería un perro. Entonces, su padre le consiguió un perro para Navidad y ella la nombró Mika. Mi hermana sabía que mi abuela quería un perro, así que adaptaron Gidget. Mi hermana es una buena estudiante, pero ella había leído tanto que haría esta cara. Sus padres están felices de que ella fuera a la universidad y hizo amigos. Mi familia está emocionada de que se esté graduando. Ahora tiene un gato, pero siempre amará Mika.